Amigos, es un bienvenido a nuestra primera entrevista acá en el velero, gentileza de Mario Diesel. Bienvenida mi querida Caro. Hola Esteban, ¿cómo estás? Estoy muy contento de que compartas esta experiencia conmigo. La verdad, un honor que me haces invitado. Es más, los seguidores de tu programa habituales seguramente se acuerdan de que me has invitado en cámara. Así es, así es. ¿Y a quién nos encontramos? Por favor, el señor es un grande, el señor es un grosso. Tuvo la cortesía de decirnos que sí, le dije, che, te venís al velero de mi hijo, dale, acá voy, acá vino y acá está con nosotros. Señoras y señores, ¿con ustedes? Fede Alborón, maestro. Capo, ¿todo bien? Muchísimas gracias por invitarme, yo no quiero cortar la nota, pero hombre al agua, viejo, hay un tipo que se acaba de caer de la tripulación. No pasa nada, es común, es común, es común. Es el capitán, el capitán se tira acá. Pero dicen que el capitán no abandona el barco, este lo abandona. Este sí, 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 este sí. Vamos a sacar esta primera nota, te doy mil gracias por haber venido. Y bueno, primero tira el chapuzón y después vamos con la nota, ¿de acuerdo? ¿Lo tiramos? Bueno, dale, dale el chapuzón y ahora. Ahí listo, ahí vamos. La verdad que es una tarde fenomenal, hermosa, calurosa. Nos hemos pegado un chapuzón impresionante. Ya sabes que muchas veces cuando nos toca entrevistar a los famosos, yo digo, por ejemplo, un tipo como vos, que tenés experiencia, que largás desde chiquito. Trabajaste, trabajaste en diferentes tiras, tiras buenas hiciste, no te hagas el humilde. ¿Qué es lo mejor que te dio la fama? Subirme a esta embarcación con ustedes, con Mario, que es un capitán bárbaro y... Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla. Bien, bueno. Lo tenía que cantar, estuve todo el día jodiendo con ese tema. Es verdad. Lo tenía que meter. Es verdad, es verdad. ¿Esto es lo que mejor te dio la fama? ¿Estos ratos? Estos ratos, estas cosas, sí. El laburo del actor es como medio exótico y, por ejemplo, te toca, por ejemplo, cuando haces ficción o cuando haces algunos eventos, como cosas raras. No sé qué decís, por ejemplo, te traen acá un barco o te subís, por ejemplo, una escena que teníamos que grabar. No sé qué grabamos, ¿cómo se llama eso? Helicóptero. No, no, tenías que trepar un arnés y subías unas cosas, escalar, escalabas, ponían a las 8 de la mañana de un lunes y estabas escalando ahí arriba en el Tigre. Decías, ¿quién carajo? Solo en este laburo pasé eso. Sí, solo en el laburo. Esas cosas exóticas, ¿viste? Sí. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Y a nivel gente? ¿A quién conociste que vos dijiste, mirá, loco, con quién estoy? Grosos así, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora. O sea, pasa que no soy mucho lulo, por ahí en Maradona conocí, me tocó conocer un par de veces, un par de cumpleaños, que fue flashero, me acuerdo, estaba Quillote también, Quillote, mirá. Qué dúo. Qué dúo tremendo. Esos están para subir a este barco. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, nosotros tenemos la gentileza que Mario Diesel nos da este velero, nos permite traer... ¿Diesel es el apellido? Diesel, sí. No, me estás jodiendo. Es como Vin Diesel, pero este es Mario Diesel. Mario Diesel, qué buen nombre Mario Diesel. ¿Te gusta el velero? ¿Te gustó la experiencia? El velero me encanta, me encanta la experiencia y le agradezco a Mario Diesel y obviamente a SubTV por invitarme a esta experiencia hermosa. Sos un monstruo, sos un monstruo. Sí, tengo una pregunta, Fede, que sí, ¿qué papel le gustaría hacer a Fede Barón para teatro, para tele? Ya que te están mirando no solamente tus seguidores de siempre, gente que recién te está conociendo, los productores mismos también. Me gustaría ser, por ejemplo, la típica, voy a ser de malo, que siempre hago de tipo bueno, gracioso, buena onda, me gustaría ser un villano, por ejemplo, algún día. He hecho en teatro, pero algo más me gustaría. ¿Malo como quién? Malo como quién y como, qué sé yo, alguno, como esos psicóparas así, esos personajes que ves de las películas así, que decís que hijo de perra, quiero que se muera, qué sé yo, viste. Porque siempre me ha tocado ser de bueno, muy bueno, en chiquitita, siempre hacía como la buena persona. En la última que hiciste, hiciste hasta de entrenador. ¿Cuál, guacho? En Kelly's. Ah, Kelly's Mayap, en Kelly's Mayap. Dice, bueno, es entrenador, que es bueno con los chicos, viste, como el que vos llevarías al viaje egresado, viste, ese profesor copado. Entonces, me encanta también hacerlo, pero un villano me gustaría ser. ¿Un villano estaría bueno? Sí, para probar. ¿Es la que nos falta? Es la que nos falta, sí, me gustaría probar con esa. Después la gente te putea en la calle, viste. O sea, vos querés esa adrenalina. Esa adrenalina. La adrenalina, qué bueno, qué lindo chico, ya la viviste. Ahora querés ir por la calle y que te reviente la cascotazo. No, por favor, no, 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 pero me gustaría esa experiencia como que... Es un desafío nuevo, algo fuera de lo habitual y fuera de tu persona real. Totalmente, como esa, también tenés como una impunidad ahí para jugar en el villano de hacer por ahí algo, lo que se te perdona todo, digamos, ¿no? Esa onda está buena. Vos sabés que hablando muchas veces con colegas tuyos, nos dicen, y pues les preguntamos, ¿qué resulta más fácil? ¿Ser de bueno o ser de malo? ¿Ser de cómico o ser el asesino serial? Para vos, ¿qué pensás que resulta más fácil? Y a mí me gustaría... Yo haría un villano, pero que sea medio gracioso, medio querible, que tenga cosas graciosas también, viste. Un antihéroe. Claro, un antihéroe, pero viste que hay esos villanos que meten chistes también, que pasa eso, que te hace reír también el guacho. Como un guasón. Claro, exactamente, ponle, como un guasón, no me salía ahí el ejemplo que vos decís que es el malo, pero que es divertido también, tiene chistes. Y no es que es un mala onda, entonces eso te quiero decir, ese villano me gustaría. Este primer invitado que tenemos es re jugoso. Sí, sí, con mucho para, no solamente divertido, que la estamos pasando muy bien acá, en La Plata, en Provincia de Buenos Aires, en la embarcación de Mario Diesel. Sí, es el capitán, el capitán de este barco. Sí, nuestro señor capitán. Mótenlo a Marito Diesel, le sale un palito. Sí, sí. Ahí saluda Marito. Muy bien. Vos le querías, cuando estábamos, la verdad es que estábamos nadando, se recopó acá Fede, nos tiramos todos, van, obviamente, lo van a ver. Y nosotros estamos hablando de, vamos a hacer preguntas más humanas, ¿sí? A vos, cuando lo viste, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué se me ocurrió? Sí, Fede, vos tenés noción de que el haberte iniciado en tu carrera como actor dentro del elenco de Cris Morena, la cantidad de gente que has marcado para bien de cuando te ve, o remontás a su niñez. Yo tengo 32 años y uno lee tu biografía, si por ahí no te conoce, pero tus seguidores siempre saben que trabajaste en chiquititas y te invito a que vos también, hoy en tu Instagram, muestres tus fotos de niño o vos sosteniendo algún cuadro con fotos de cuando estabas en tu niñez junto a Cris Morena, porque has marcado a través de la televisión cuando... Hizo la tarea. Es que sí, cuando no teníamos, hace 20 años atrás, en el año 2000 y alrededores, no teníamos la hipertecnología y comunicación como tenemos hoy en día. Y en ese momento era sentarse a la hora de la merienda a ver ese famoso programa de chiquititas, que los chicos de mi generación, 12 años en su momento, era sentarnos a ver lo que hacen otros niños, con una realidad, obviamente ficticia, pero conectaba la hora de todos, eran las 6 de la tarde y lo opinábamos todos. ¿Qué te dejó el hacer, el iniciarte junto a Cris Morena, a vos como persona? Además con esa cantidad de compañeros que tuviste. Sí, sí, estuvo lindo, estuvo muy bueno eso. Y como decís vos, es una generación que es la nuestra, que todo el mundo lo veía, se programa y hasta el día de hoy lo siguen viendo, no acá en Argentina mucho, pero sí en Israel, en Brasil, también hay muchos fanáticos que lo empiezan a ver ahora, viste, gente de nuestra generación que dicen se lo estoy haciendo ver a mi hija, a mis hijos, lo que están conociendo ahora, que claro, como decías, hace 20 años, ya 2000 fue una experiencia espectacular, imagínate todo lo que es Cris, bueno, Gran Rex hicimos... Sí, pero también en el teatro, no solamente... Total, sí, la película también, ¿te acordás? Entonces, nada, muy linda experiencia y sí, el cariño de la gente es lo más lindo que me dejó ese programa, que te siguen recordando. Vos eras chico, ¿cómo era salir? O sea, ibas, está bien, las jornadas de grabación son larguísimas, pero yo qué sé, cuando te juntabas con tus compañeros del colegio, ¿cómo era eso? No, era loco, estaba buenísimo, apenas empecé a laburar medio que llamó la atención, fue como raro, pero después nada, ya se acostumbraron y nada, la mejor onda, estaba muy bueno, en esa época por ahí no era tan, no se sentía tanto la exposición, porque vos pensás que íbamos al colegio y después de ahí a grabar, y estábamos todo el día grabando y no había celulares, ¿viste? Hoy por ahí con redes sociales sería distinto, como que te enterás más de lo que es la repercusión. Yo en ese momento no me daba cuenta que era tanto, que la gente lo veía tanto. Compañeros te decían, te vi, te vi, qué es esto, qué es aquello, cómo es fulana, me engaño. Sí, te pasaba por ahí los fines de semana, ibas a salidas con tu mamá, yo era chiquito, tenía 9, 10 años, y ahí te dabas cuenta, los pendejos, perdón la palabra, los niños, los chicos, te paraban en la calle, por ahí ibas a un shopping, un cine con tu mamá, con tu familia, y ahí sí, decías, es un boom este programa. Pero durante la semana no te dabas cuenta, porque no había mucho contacto con el exterior, era colegio y de ahí a grabar, y no había redes, como te decía antes. ¿Sabés qué está bueno? Está bueno estos ámbitos porque te sacamos de la tierra y estamos navegando, y en este navegar, yo quiero que me cuentes un poco cómo es tu vida hoy, qué proyectás, pero tu vida como actor está fantástica, porque además tenés un montón de proyectos y están bien buenos, como los que hablamos, que después vamos a ver si los contamos o no. No, no lo cuentes, no lo cuentes. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Pero quiero que nos cuentes quizás cosas más cotidianas tuyas, pero no me las podés contar, tenemos que esperar un minutito. Aguantad. Vamos a este barco a ver qué hay ahí. Dale, y volvemos. Si encontramos algo ahí y volvemos. Dale. Quiero agradecer puntualmente a Débora Paula Ocampo, que es coafer. Ella tiene una mano, ¿viste cuando buscas a alguien que tenga un don? Cuando vos tenés algo que es, ¿quién lo podrá hacer? Te la recomiendo a ella, Débora Paula Ocampo. Te atiende en su local o la llamás y va a tu casa y hace lo que vos viste en la tele. Esa vas a ser vos. Y también quiero agradecer especialmente a Mirta Paola Vera. Ella es esteticista. Ya sé, ¿viste cuando te ponen algas, te rejuvenecen la cara? Bueno, yo te perdón, es un milagro. Pero ella es hiper, super talentosa. No las dejes pasar, las tenés que llamar. ¿Querés cambiar tu imagen? Acá están los datos. Llamalas y te va a ir del 1 al 10.000. ¿Qué hace Fede Barón cuando no la augura? O sea, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y me gusta de todo. Bueno, me gusta la música. Trato de componer algunas canciones. ¿Qué instrumento tocas? Toco guitarra y ahora estoy con teclado aprendiendo. Porque me dejaron un teclado en casa, zarpadísimo. Y estoy tocando el teclado, está muy bueno. Guitarra también bastante. Canto, bueno, como el traste, ya lo vieron acá cuando canté la canción del barco. De la barca. Me gusta jugar a la pelota. Arme un equipo de fútbol de actores. Actores Fútbol Club. Si quieren entrar a la cuenta de Instagram. Con varios famosos, actores. Gente de los medios que lo armé para... Jugamos en la Liga de Medios. Que bueno, me lesioné, se me rompió un menisco jugando a esa liga. Ahora estoy bien igual, pero hace dos meses atrás. Y me gusta jugar a la pelota, ir al gimnasio, estar con amigos, tomar mate, leer también bastante. Me gusta. ¿Cocinas? Cocino. ¿Qué cocinas? De todo. ¿Conoces a una señorita? Decís, bueno, vení a casa que cocino algo. Te tenés que lucir. ¿Con qué te ponés la remera del 10? Ana haría milanesas con puré. Sí, milanesas con puré. No es tan fácil, tenés que hacerlas, boludo. Tenés que hacerlas milanesas, no es tan fácil. Pero le gustan a todos, como dice Mario, y aparte, no, las hago bien. Las hago, como las hace mi vieja, me gustan hacerlas bien finitas, aplastar bien. Cuando ponés el pan, le tenés que dar como una aplastada con los nudillos especiales. O sea, vos tenés tu técnica. Tengo mi técnica, le pongo albahaca, no le pongo perejil, le pongo albahaca. Y si es vegana, le hago una de berenjena, si está todo bien, igual. Fede, vos cuando te dan un papel, sea para teatro, crear un personaje para la tele, ¿cómo es tu preparación? Leés el libreto y cómo sos vos generando tu personaje. ¿Qué haces? Por lo general lo leo y ya como que se me viene a la cabeza para qué lado más o menos tirarlo, encararlo, y después con el director, después te va corrigiendo, te dice, no, mirá, tirarlo para este lado, qué sé yo. Pero siempre, yo soy un delincuente profesional, podría decirlo. Me gusta, siempre copio de alguien. Siempre copio de alguna película de Hollywood, algunos personajes que me gustan. Siempre estoy tratando de copiar y de robar cositas de ahí. Dentro de tus colegas actores, ¿cuál te gusta en su labor actoral o cómo prepara sus personajes? ¿Quién tiene una técnica buena para vos? De todos los que vos conoces. No sé, no te podría decir uno, me gustan muchos, muchos actores, muchos. Alguno con el que laburé, a ver quién te puedo nombrar. Qué sé yo. Felipe Colombo me gusta como actor. Sí, además colega tuyo estuvo con vos. Pero por eso, te dije, de los que laburé, me gusta porque se me vino a la cabeza, no sé, porque es bastante obsesivo. Felipe hizo un éxito con Un Gallo para Esculapio. Claro, bueno, por eso. Diego Mesaglio me gusta también. Diego, me hiciste acordar que también estuvo en Un Gallo. Diego también me gusta, es un gran actor. Así, los que laburé se me ocurren ellos, por ejemplo. Abu Sierra también, Cachete Sierra. Son Aguilera, Juan Aguilera, que está haciendo ahora Cabaret, que le está rompiendo. Me gusta también cómo actúa. No, tuve la suerte de laburar con muchos actores buenos. ¿Consumís así? ¿Vas al cine? ¿Ves Netflix? Voy al cine, me veo Netflix, miro mucho teatro. Ayer fui a ver qué hacemos con Walter. Bueno, el otro día fui a ver Chicas Católicas, que fue el estreno. Sí, miro mucho teatro porque después quiero que me vengan a ver a mí. Pero aparte, me gusta mucho, me gusta mucho ver teatro. Por ahí es lo que más me gusta para ver, prefiero ver teatro por ahí. Si nos metemos en el mundo de Netflix, que es el mundo que se mueve ahora, ¿qué serie mirás? ¿Qué mirás, más series o pelis? Miro más pelis, pero Netflix en realidad, la especialidad son series, ¿no? No, no tienen tanta peli Netflix, pero miro más películas porque en series es como que te tenés que comprometer, por ahí es larguísima, ¿viste? Decís en la que me metí. La que me enganché muchísimo de Netflix es una que es medio vieja, se llama The Sinner, no sé si la vieron. Es buenísima, sí. Esa me encantó. Es que es vieja, yo no sé, yo me la fumé en dos días, ¿eh? Re adictiva. Son dos temporadas y la primera la vi en tres, cuatro días. No podía parar de mirarla. Sí, tendrá tres, cuatro años más o menos. Ah, sí, es tipo policial, me gustan esas ondas, policiales que no sabés qué pasa y querés saber todo el tiempo qué está pasando y la verdad, esas me atrapan mucho por lo general. Sí. ¿El documental? El documental, bueno, vi el de Nisman, ahora hace poquito me encantó, también me atrapó. Yo pensé que eran dos capítulos nada más, dije, bueno, los miro así nomás, después eran seis. Estuve toda la tercera enganchada. Me dejé más de Nisman, Nisman. No podía parar, pero me gustó, interesante. Habla de nuestro país, bueno, está muy bueno, lo recomiendo. Y después, ¿qué otro documental vi? El de Tevez. Ah, el de Tevez también vi, de Tevez. No sé por qué, te vi que quizás te llamaba la atención el de Tevez. Me encantó, sí. Pará, ¿la serie se hizo el documental? La serie. La serie la vi y después, ¿qué otra serie vi así? ¿En Netflix? Bueno, Stranger Things en su momento me enganché mucho. ¿Vikingos? ¿Sabés que no la vi, Vikingos? Ah, te la recomiendo, es buenísima. ¿Vos viste Vikingos? No, no la vi todavía. ¿Viste? Oscarito, no sabés lo que es. Es buenísima. Mirá, al Capital le gustó. Al Capital le gustó, Vikingos, si le gustó. Tengo que ver. La tengo que ver, ya está. Ya está. ¿La viste? Suica de los abogados. ¿Cuál? Ah, suits, suits de trajes. Sí. No la vi, pero me la recomendaron también. Tengo muchas que me recomiendan y no... You también me recomendaron. You es buenísima. ¿Viste la segunda temporada ya? You, caractere. You. No, no la empecé You, ni la vi, pero todos me están diciendo, mirála, mirála. Es re psicológica, el pibe está mal en serio de la cabeza y... Me dio cópia, no me dio. Uh, pero re tranquilito, que son los peores, ¿viste? Dicen, ah, mirá qué chico bueno, tranquilo, y termina así. Aníbal Lecter y Bambi al lado. No sabés lo que... ¿Vos querés un psicópata, uno malo? Fijate el chico de You. Tengo que copiar ahí, ¿no? Sí, mal. Tengo que buscar ahí. Mal, 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 mal. Voy a ver si la veo. Sí, sí, sí. Ok, nos gusta el teatro, nos gusta el cine. ¿Sos amiguero? Yo soy bastante amiguero. No tengo así un grupo de, ¿viste? Tipo secta, religioso, que se van juntos de... Todos los viernes nos juntamos. Todos los viernes nos juntamos, hace 10 años no, pero tengo amigos sueltos por ahí, como caramelos surtidos, así sueltos. Tendré cinco, cuatro o cinco amigos, ponele. Ahí Mario me está haciendo una señal que no lo estoy agarrando. No sé qué es eso, Mario. Escúchame, ¿te gusta viajar? Me encanta viajar, sí, a quién no le gusta. La verdad que sí, me encanta y sí, siempre que tengo la oportunidad, me gusta. ¿Qué lado te llamó la atención o de los que vos visitaste, cuál es el que más te gustó? No, no viajé mucho, en realidad. No es que me fui a Indonesia, todos esos lugares exóticos no los conozco. Conozco Brasil, Paraguay, que fui a hacer una gira hace mucho. Paraguay es un país hermoso. Muy lindo, sí, 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 me llamó la atención. Muy lindo el lugar, me encantó. Uruguay también, conozco, no, por acá, no me escapé mucho. Bien, 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 bien. Qué bueno, porque este es el comienzo, porque acá, en el barco, en el barco del Capitán Mario, agarrate Catalina, ¿eh? ¿A dónde vamos? Ah, ahí, a Amsterdam nos vamos. Él tiene un bolichito en Amsterdam también, acá el Capitán Mario. No te vayas, vamos a hacer una pequeña pausita más. Y, con fe, varón, y con mi querida Caro, vamos a seguir viajando en esta embarcación, con destino, no importa, el mejor, la vamos a pasar bien. Seguinos mirando. Quiero agradecer puntualmente a Débora Paula Ocampo, que es coafer. Ella tiene una mano, ¿viste cuando buscas a alguien que tenga un don? Cuando vos tenés algo que es, ¿quién lo podrá hacer? Te la recomiendo a ella, Débora Paula Ocampo. Te atiende en su local o la llamás y va a tu casa y hace lo que vos viste en la tele, esa vas a ser vos. Y también quiero agradecer especialmente a Mirta Paola Vera, ella es esteticista. Ya sé, ¿viste cuando te ponen algas, te rejuvenecen la cara? Bueno, yo te perdono, es un milagro. Pero ella es hiper, super talentosa. No las dejes pasar, las tenés que llamar. ¿Querés cambiar tu imagen? Acá están los datos. Llamalas y te va a ir del 1 al 10.000. Fede, contanos, ¿qué estás preparando ahora? Estoy preparando ahora un unipersonal, a ver si me animo a tirar un unipersonal, que hace ya muchas ganas, muchos años que tengo ganas de hacerlo. Me vienen diciendo también, ya hice varias comedias en teatro y me gustaría. Es un poco de stand-up, tiene, la idea sería, y después otras boludeces que hago yo, que te estuve contando, con una pantalla, y bueno, algunas cosas que me gustaría hacer. Zoom TV va a estar ahí, olvidate, y para lo que necesites, nos llamás y armamos algo en dos minutos. ¿Necesitás un barco? Acá. ¿Necesitás un tanque? ¿Alquí la pantalla, Marito? Claro, todo. Tiene que tener en cuenta, de una. Sí, sí, sí. Escúchame, la gente, los pocos que no te conocen y se quieren poner en contacto con vos, ¿qué redes sociales tenés? Mi Instagram es FedeBarónOc, y ahora tengo Twitter, lo empecé a usar hace poco, la verdad que Twitter estoy aprendiendo a usarlo, en 2020 estoy aprendiendo a usar Twitter, pero bueno, nunca es tarde. ¿Sabés que no me acuerdo cómo es? Creo que es FedeBarónOc también, me parece que es FedericoBarónOc. ¿Facebook? Facebook es FedericoBarón, pero no lo uso tanto el Facebook, medio lo abandoné, sí, como ese barco que está ahí que lo abandonaron también. Buenísimo. ¿Te gustó ese barco? Me encanta ese barco. ¿Lo llevamos al unipersonal? Mirá lo que es esa monstruosidad. Si vinimos a grabar algo después puntualmente para el unipersonal... Me encantaría filmar una película. No puedo estar tirándote ideas continuamente, querido. Tenés razón, te vas a llevar un porcentaje igual. Me encantó, me encantó. Escuchame una cosa, la gente le va a encantar esto que estamos hablando, pero ¿sabés? Yo me he dado cuenta que con el tiempo hay algo que a la gente común, a la gente que no está en el medio artístico, les está sucediendo. Le gusta interactuar con el famoso, pero no con el que dice, ah, sí, yo le escribo a todos. Sino los que realmente interactúan. Después de esta nota, no solamente te van a llamar las chicas lindas, sino te van a llamar todos que van a decir, che, loco, qué bueno esto, qué pin, qué pan. El secreto es que interactúes. Vos vas por la calle, vas al súper, porque tenés una vida normal, vas al súper, vas al cine, vas al teatro, la gente te para. ¿Cómo sentís ese contacto? ¿Cuál es el feeling que se genera con la gente? Cuando decís, che, me haces una foto, te vi, sí, vos, tu hermana, qué sé yo. ¿Cómo te llevas con eso? No, me gusta. Igualmente no me para nadie en la calle. No mientas, no mientas. ¿Sabés lo que me pasa de verdad mucho? Que por ahí estoy en el subte o caminando por la calle o en un colectivo, y después por ahí una hora más tarde me llegó un mensaje directo de Instagram que me dice, te vi en tal subte, eras vos, te vi en tal colectivo, eras vos, te vi pero no me animabas, como no se animan a saludarme, no sé, me tienen miedo. Pero no, nunca me pasa que así que me dicen en la calle tipo, vos sos, me mandan un mensaje directo después a ver si era. Como para sacar una duda. ¿Me dejás que te cuente algo? Uh, a ver, a ver, tenés una primicia, algo. Tengo una recontra primicia. No, me tiro, me tiro al agua. No, sí, ya te grabé. Vení, vení, vení para acá, vení para acá. La otra vez, en la puerta del Teatro Piccadeli, gentileza de Simena Goldenberg que siempre nos llama a sus estrenos y a sus obras, muchas gracias, Simena. Lo más, lo más, lo más. Además es una excelente mujer. Mi bella Caro, te estaba haciendo una nota, ¿no? Y ustedes dos estaban ahí tiquitiquitiqui hablando sobre la obra, que te había parecido Chicas Católicas y todo eso. Yo estaba del otro lado de la cámara y había gente y me decían, ¿es Federico Aarón? Y estaban hablando, ¿viste? A mí no, pero yo escuchaba y dice, ¿viste qué lindo que es? Y yo le decía, chicas, acérquense cuando termina la nota. O sea, cuando termina la nota. No ahora. ¿Pero eran chicas o eran? No, 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 eran chicas. No sé, o eran el grupo Geof. O eran los de Visa que querían cobrar la tarjeta. ¿Ese Federico Aarón? Sí, ah, pues me debe... No, no. No, eran chicas y me pregunté, yo le decía, chicas, vayan y cuando termina la nota, acérquense, ay, sí, 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 nadie se acerque. No se acercaron, ¿viste? Pero yo no sé por qué pasa eso, porque la gente te reconoce, o sea, a vos y a otros famosos, como, no sé por qué les da miedo. Yo soy regalado, rota, y si te veo, pum, pum y hablo. Pero la gente, yo lo entiendo. Además sos joven, no es que tenés 70 años y dices, che, no jodamos al viejo. No, pero sabés que estás a esto y se te tiren encima. Pero no sé, a lo mejor por las redes sociales se generó algo como que no saludan ya tanto. O sea, ayer, por ejemplo, que fui al teatro, me quedé después a saludar al que me invitó, a los colegas, y salían, salieron un montón de actores muy conocidos, y no los quiero nombrar, pero reconocidos. Y no los saludaban a la gente. Y había gente en la puerta, como que ahora se... Viste que en Instagram vos podés ver las historias, y eso como que podés conocerlo más, de alguna manera. Antes lo veías y era como... Era la única manera de verlo, ¿me entendés? Como te digo, era encontrárselo en la calle. Ahora podés ver la historia y ves que está cocinando, si está durmiendo, la siesta, qué programa mira. Tenés más contacto con... ¿Te gusta eso vos? ¿Te gusta que la gente se entere de la vida de... Por lo menos la tuya, así de esa manera. Sí, no me molesta. Después también cada uno elige qué mostrar y qué no, ¿no? Qué subir y qué no subir. Por ahí a veces me hincha con mi hermana, viste que le tiran palos ahí un poquito los programas de las cosas que subo. A ella, bueno, le gusta, es una exhibicionista profesional. Pero es ella, no sos vos. No, bueno, pero te bardean también un poquito, un poquito ligo. Pero no me molesta, de verdad, para nada. Creo que cada uno elige si querés tener Instagram, si querés tener cuentas y qué uso darle. ¿Cómo te llevas con tu hermana, con Jimena? Con Jimena, bárbaro, una divina total, la cobra. La está rompiendo ahora con... Se la remereza, además. Sí, hace mucho que quería... ¿Es una transatlántica que viene remando? Total, remando, justamente. Justamente remando, pero nosotros no estábamos remando. Mirá lo que es ese barco, perdóname que te cambie de tema. Impresionante esos transatlánticos. Pero no, con toda mi familia, como te contaba antes, la verdad que me llevan muy bien. No somos muchos, somos pocos. No es una familia muy numerosa. Algunos se fueron a Miami, a Canadá, como te contaba. Y entonces siempre tratamos de estar juntos, somos muy unidos. Nos enteramos de todo. Tengo dos hermanas, Jimena e Isabel, que las amo mucho. Mi mamá, Gabriela. Y somos ellos, básicamente. Y mi sobrino, Momo, que es una torrante, seguramente lo viste en las redes, que es tremendo. El petizo no para. Sí, sí, sí. Es genial, es genial. ¿Cómo te sentís siendo un tío? Me encanta ser tío, porque es como tener un hijo, pero sin responsabilidades. Cuando te cansás, le decís, basta, lléveselo. ¿Pero sos malcriador? ¿Sos un tío malcriador? Muy, muy, muy malcriador. ¿O bien que hacés? Eso hacemos los tíos. Sí, para que, viste, la madre está para ponerle los límites, y el padre, yo estoy para, nada. Para malcriar, malcriarlo. Le compro todo lo que quiere, me pega y no le digo nada. Lo dejo hacer lo que quiera. Le compro, se clavó cinco helados de agua. Cinco helados se comió. No, no para, es adicto a los helados. De agua siempre, no sé, me encanta. Y así que fuimos al chino y le compré cinco helados para que se clave. Lo malcrio porque tampoco lo veo todos los días, así que lo veo por ahí una o dos veces por semana, entonces cuando lo veo, nada. Tenés locura por el pibe. Locura total, es el primero y lo quiero mucho. Además, me imagino, llega a tu casa y tu vieja, tu hermana, y el nene se entrega al amor. Mamá, me tienes un mando, este es el paraíso, esta es la panacea. No, no, se entrega totalmente, sabe que es el único aparte niño de la familia, no es boludo, sabe que es el único. Y me acuerdo que una vez fuimos a Nordelta, a la casa de unos amigos, estamos en la pileta y había un chiquito, también más chiquito que él, y yo medio que empecé a jugar con él, con ese nenito. Y luego, ¿qué hizo Momo? Agarró un auto, un auto re pesado, de metal, así tipo pesado, me lo tiró en la cabeza, no sabés, me está jodiendo. Se puso re siluoso, mal. Me agarró un auto y me lo tiró por la cabeza, se puso como loco. Y no te quiero ver más por casa. Sí, 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 se puso re mal y claro, viste, estaba siempre, él es el único pibe, es el único nene, y nada, y siempre lo malcriábamos todos, siempre lo malcriábamos. Está bárbaro, está bárbaro, está bárbaro. Y verlo a Momo, ¿te remonta a tu infancia? O decir, ay, mi sobrino tiene actitudes que era mía cuando él era pequeño, ¿te remonta? Sí, sí, me dicen que él se parece mucho, sobre todo mi mamá y la chica que nos cuidaba, que es la misma que nos cuida ahora a Momo, era la que... ¿Sobrevivió a vos? Imaginate, sobrevivió a mí, puede hacer cualquier cosa, esa mujer está cubrida de espanto, totalmente inmune, y lo está cuidando ahora a Momo, bueno, desde que nació prácticamente, y me dice, es impresionante, me hace acordar a vos, me pasa fotos ella que yo no tengo de cuando yo era chico, y la verdad que nos parecemos mucho en actitudes también, es un atorrante divino, pero es mucho más inteligente, es un pie muy inteligente, más vivo, más todo. Además, mirá qué loco, ¿no? Porque él está viviendo la fama de la madre, del tío, o sea, ya se está criando en otro nivel, vos fuiste, llegaste, la pegaste, pero él ya está subido a la ola. No, tremendo, la verdad que sí, es muy inteligente, pero a veces igual le jode, viste, estás por ahí grabando un poquito con el celular, y te dice, basta, basta de celular, no hinchemos, vamos a armar un, sí, armemos un ropa de cabezas, hagamos algo tranqui, tiene esas cosas también, que me gustan, ¿eh? Me gusta, le estaba aprendiendo a andar en patineta, ahora el otro día lo llevé a andar en patineta, no sabés cómo anda, ¿eh? Impresionante. Si lo traemos al velero de Mario Diesel, ¿qué onda? Se vuelve loco, olvídate, lo maneja y lo pilotea. Empuja a Mario y lo pilotea él. Lo pilotea él, totalmente, sí. Bueno, Fede, mil gracias por haberte ocupado, sos nuestro primer invitado, mil gracias, mil gracias, en serio, y bueno, esperamos ese unipersonal, sabés que contás con nosotros, y qué más le podemos decir. Muchas gracias por habernos acompañado y por la calidez de siempre. Sí, 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 un grosso, un grosso, máster. Me encantó haber venido, la verdad que me encanta, gracias, Caro, y la verdad que nada, que los recomiendo a todos que se suban a este velero de Marito porque es un viaje de ida. Señoras y señores, por Zoom TV, grosso, talentoso, pero más que nada, buen tipo, Fede Barón.